Let's open our Bibles to the Gospel of John, chapter 11, verse 25. Vamos a leer el Salmo, perdón, en el Evangelio de Juan 11, 25. Cuando lo encuentres se lo pueden indicar con un amén. When you find it, say amén. God bless you, brother. Así dice su palabra, ¿lo tienen? Do you have it? San Juan, Cristo está hablando aquí. Always remember that Jesus is the one that speaks. It's God himself, his word. It says, y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En inglés dice, Jesus said unto them, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live again. Can you give the Lord a hand praise for that? When Jesus came, brother, cuando Cristo vino, le quitó a la muerte, esas llaves de muerte. You know, he took the keys of death away from death to give us eternal life. It used to be in the paths where when people would die, they would die. Or they would go to Abraham's bosom and they could not go to heaven. Cuando personas morían, morían, se iban para el seno de Abraham. Pero cuando Cristo vino, dice que se los llevó a donde está él. Ya no, él es la resurrección. Y luego dice el 26. Verse 26 says, it says, and he that believeth in me. Go to verse 26. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believeth thou this. He's asking you a question, if you believe this. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Dice, crees esto. Vamos a orar en estos momentos y lo creemos. Pastor D, lead us in prayer. Father, in the name of Jesus, we approach your throne of grace. And we thank you for your faithfulness and for your goodness. And Father, thank you because it's a privilege to be in your house this morning, Father. And Father, we just ask your blessing, Father, over this service. Every song that is sung, let it be anointed, Father. Let your word, Father God, flow like a mighty river, Father. We thank you so much because we know you are present. We give you the praise, we give you the glory. In the mighty, mighty name of Jesus, we declare it done. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Well, I sing glory, 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 glory to his name forever. Glory, 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 glory to his name. Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Well, I sing glory, 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 glory to his name forever. Glory, 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 glory to his name. Come on, somebody. Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus. Sing unto the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Well, I sing glory, glory, glory to his name forever. Glory, 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 glory to his name forever. 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 His name, one more time. Bless the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Sing unto the King of Israel. Bless the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Sing unto the King of Israel. Well I sing glory, glory, glory to his name forever Glory, glory, glory to his name Come on and praise him Well I sing glory, glory, glory to his name forever Glory, glory, glory to his name Dear Lord, oh dear Lord, oh dear Lord, oh dear remember me Dear Lord, oh 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 dear Lord, Oh, do remember me, way beyond the blue, way beyond the blue, way beyond the blue, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me, way beyond the blue. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me, way beyond the blue, way beyond the blue, way beyond the blue, oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me, way beyond the blue, way beyond the blue, way beyond the blue, oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me, way beyond the blue, way beyond the blue, oh, I'll fly away, oh, I'll fly away, oh, glory, I'll fly away, fly away, oh, glory, when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, I'll fly away, oh, glory, to a land on God's celestial shore, I'll fly away, somebody help me, I'll fly away, oh, glory, I'll fly away, fly away, oh, glory, when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, oh, come on, one more time, oh, I'll fly away, oh, glory, when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, oh, I'll fly away, oh, glory, I'll fly away, fly away, oh, glory, when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo, está vivo En mi corazón Well, God's not dead, He's alive, tell me God's not dead, He's alive I can feel Him in my heart, I can feel Him in my soul I can feel Him all over me Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo, está vivo En mi corazón Well, God's not dead, He's alive, tell me God's not dead He's alive, I can feel Him in my heart I can feel Him in my soul, I can feel Him all over me Cuando yo oro, alguien me toca Cuando yo oro, alguien me toca Cuando yo oro, alguien me toca Yo sé que es la mano del Señor Cuando yo oro, alguien me toca 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 Yo sé que es la mano del Señor Cuando yo oro, alguien me toca 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 Y yo sé que es la mano del Señor Alguien me toca tocando, alguien me está tocando, alguien me está tocando, alguien me está tocando, yo sé que es la mano del Señor. Somebody touch me, somebody touch me, somebody touch me, somebody touch me, somebody touch me samba de taché me a samba de taché me para no ver y no cristo me está tocando 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 yo sé que es la mano del señor jesus es taché me 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 i know that it's the pain of the lord y a su nombre denle una fuerte plaza que lo merece su nombre es cristo jesú his name is jesus christ yes yes lord thank you jesus vamos a cantar esta la banda you got the effects on thank you jesus levanta tus manos cierra tus ojos just close your eyes and lift up your hands and worship the name of jesus alaba el nombre de cristo alábalo y cante conmigo y canta esta la banda conmigo y dice adiós adiós sea la gloria adiós sea la gloria Dios sea la gloria Por las cosas que Él ha hecho por mí To God be the glory To God be the glory To God be the glory For the things that He has done for me A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por las cosas que Él ha hecho por mí To God be the glory To God be the glory To God be the glory For the things that He has done for me Te damos gracias Te damos gracias Give me a G Solo Tú eres Santo Solo Tú eres digno Tú eres hermoso Y maravilloso Derrama de Tu Espíritu Para que Tú brilles Para que Tú vengas Dentro de mi corazón Solo Tú eres Santo Solo Tú eres Digno Solo Tú eres Digno 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 Digno Tú eres Digno Tú eres Digno Tú eres Digno Para que tú brilles Para que tú llenes Para que tú more Dentro de mi corazón Santo Tú eres santo Señor de señores Rey de reyes Tú eres santo Santo Tú eres santo Señor de señores Rey de reyes Yo te alabo Santo Tú eres santo Señor de señores Rey de reyes Tú eres santo Santo Tú eres santo Señor de señores Rey de reyes Yo te alabo Holy You are holy King of kings Lord of lones You are holy 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 You are holy King of kings Lord of lones I worship you I worship you Rey de reyes Rey de reyes Yo te alabo Lord of lones You are worthy You are worthy You are worthy You are worthy King of kings Lord of lones I worship you Come on and sing Lord of lones Lord of lones You are holy Yeah Jesus You are holy King of kings King of kings Lord of lones I worship you Ahora día Cante el nombre De Cristo Cristo Tú eres Cristo Señor de señores Rey de reyes Tú eres Cristo Cristo Tú eres Cristo Señor de señores Rey de reyes Rey de reyes Yo te alabo Te damos gracias Mi Cristo Tú eres Cristo Aleluya Cristo You are Jesus Tú eres Cristo Se pueden asentar Un momento Oh perdón Vamos a orar Por la ofrenda Y los días En estos momentos Y luego Después se pueden asentar Después Pero vamos a orar King of kings Will you lead us in prayer Lead us in prayer Heavenly Father We thank you God For this first half Of this service Lord And right now We take the time Father To lift up the offering God Father I'd ask right now Lord That you would bless Those God That are able to give Lord That you would bless Those that are not Lord I ask that you would Open up the windows Of heaven God And just pour out An abundance God Over your people Lord Bless this house God In Jesus name Amen Se pueden asentar Tengo un canto especial Que le voy a Ahora Si sabe La hermana Jacinta Miranda Ella falleció Y uno de sus nietos Pidió este canto Her son requested This song Grandson And I'm dedicating it To the family Miranda Juan Miranda De su familia De su familia The Lord is my shepherd I shall not want He make a thing To lie down Ingrim pastor He leadeth me Beside the still water He restores my soul He leads me in the path Of righteousness For his name Says Yea Though I walk Through the valley Of the shadow Of death I will fear All evil For thou Are with me Thy rod and thy stem They comforteth me Thou preparest a table Before me in the presence Of my enemies The Lord is my shepherd I shall not want He maketh me to lie down In green past stone He leadeth me beside The still water He restores my soul He leads me in the path Of righteousness For his name's sake Yea, though I walk Through the valley Of the shadow of death I will fear no evil For thou art with me Thy rod and thy stem They comforteth me Thou preparest a table Before me in the presence Of my enemies Thou anointest my hair with oil My cup runneth over Runneth over Surely in goodness and mercy To follow me To follow me All the days of my life Of my life Of my life And I will dwell In the house of the Lord Forever Amen Amen Praise God The Lord is my shepherd I shall not walk You know, the Lord gave me that song Oh, a long time ago I mean, I'm talking about Probably Forty years ago When he gave me that song Cuando el Señor me dio ese canto Tiene como más de cuarenta años Ese canto Cuando me lo dio el Señor When he gave it to me And You know And I remember how I was requesting The Lord that song Me acuerdo cuando yo le estaba pidiendo Ese canto al Señor Yo le dije al Señor Yo sé que lo tienes allá en el cielo Es tu canto It's your song It's not even mine But if it's okay Can you give it to me I'd like to sing it for you In church You know So that people can be blessed by that Le decía al Señor Quisiera cantarlo en la iglesia Para que la gente Los hermanos Reciban la bendición Y un día Un día yo me desperté Como la una o las dos de la mañana Yo siempre tenía mi amplificadora I had my amplifier I always had my amplifier Next to me Beside the bed And the guitar Just in case If God would give me songs All of a sudden Si caso el Señor Me daba un canto Era inspirado por un canto I was inspired by a song Y de repente Una noche Me acuerdo yo Que el Señor Me dio ese canto Y comencé a tocar esos Yo no sé Tocó la guitarra profesional I don't play professionally But I know a few chords And I started playing those chords Comencé a tocar esos Y me acuerdo yo Le abrí la Biblia En el Salmo 23 Y el canto Comenzó a fluir The song started to flow like that Y lo grabé al mismo tiempo Para que no se me perdiera And I recorded it So that way I wouldn't forget the song Because we can forget Somos humanos Y se nos olvidan las cosas We're human beings And we can forget things And that song I dedicated it This morning To the Miranda family Juan Miranda Perdió su esposa She passed away And one of her grandsons Requested that song Through Facebook Or Ahora en la mañana Él estaba pidiendo Si podíamos cantar Y espero Dios le bendiga A la familia Miranda Y lo sentemos mucho Por su perda Porque perdieron a mi hermana For their loss You know They lost their Their His wife He lost his wife He lost his They lost their mom Their grandma And But she's gone with the Lord Porque me acuerdo yo Que cuando ella se enfermó Ella estaba en el hospital She was in a hospital And she She called me And she asked for prayer She was already thinking About Jesus Ya en su mente Y en su corazón Estaba pensando del Señor Como el malhechor Que estaba en la cruz Del Calvario Él no oró Te pido perdón Entra en mi corazón Nomás le dijo Acuérdate de mí It's just like That thief That was at the cross Of Calvary When he said He didn't say Lord forgive me For all my sins He just said Remember me When you enter Your kingdom And what did Jesus Say today Today you will be With me Que le dijo Hoy estarás conmigo En mi reino Cuando ese corazón Para de pulpitar When that heart Stops beating I'm taking you Home with me El otro Tiene la misma Oportunidad Pero no la tomó The other thief Had the same Opportunity But he didn't Take it And that's going To be with A lot of people A lot of people Have the opportunity To receive Jesus Into their hearts Into their lives But they're not Going to accept him Just like that One thief Hay mucha gente Que tienen esta Misma oportunidad De recibir a Cristo En su corazón Pero no lo van a hacer No lo van a invitar En su corazón Y se van a Y se van a perder Como ese mismo Malhechor They're going to lose Just like that One thief He didn't tell Both of them That they were going To have him with him He only told One No le dijo A los dos Que se iban a ir A la gloria Con él Nomás uno de ellos Le dijo Entonces que le pasó Al otro Para donde ganó El otro Where did the other One go to If he didn't go With Jesus He didn't go To Abraham's bosom No se fue Para el seno De Abraham Tampoco se fue Para el progatorio Como algunos creen That purgatorio Because there is No purgatorio No hay Purgatorio No hay Nomás hay Un cielo Donde está Dios Y hay el otro lugar El infierno Es todo Two places With him Or without him Con él O sin él Con él O sin él You can figure it out From there Usted la puede pensar De ahí ¿Verdad? Pero no voy a hablar De eso hermanos Solamente Yo sé que mi hermana Jacinta Se fue con el Señor Ahorita ya se está gozando Con el Pastor Llamas Se está gozando Con Brother Lupe Allá también Con todos los demás Que se han ido They rejoicing With Pastor Llamas Again And Brother Lupe You know People that Make it to With the Lord Let us go to the Other side Jesus said Let's go to the Other side Pasemos al otro lado Pero él dijo Él va con nosotros He's gone with us So praise God Let's give the Lord A hand praise Yo te voy a invitar Que nos pongamos De pie en reverencia De su palabra Tengo un mensaje Hermano Que se encuentra Se encuentra en el libro De Colosenses The book of Colossians And then we're gonna El libro de los Colosenses Cuando lo encuentre Vamos a leer El capítulo 3 23 Lo tienen Mira como dice Mira como dice Vamos a leerlo Dice Y todo Lo que hagáis Hacerlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Dice Cuando tú estás haciendo algo Acuérdate No es Para los hombres Claro vas a bendecir A los hombres Pero lo estás haciendo Para el Señor Todo lo que hagamos Y no lo hagas enojado Don't do it angry Y no lo hagas Porque tienes que Don't do it just because I have to do it No Do it because You want to do it Hazlo porque Tú quieres hacerlo Cuando tú quieres ayudar A alguien No lo tengo que ayudar No porque tengo que No When I want to help Somebody I just go Well I have to help So I can look good No Do it because You want to Because you feel In your heart That's what's going to Please God Porque tú sabes En tu corazón Que esto va a complacer A Dios Vamos a orar Padre En esta hora Gracias te doy Por tu palabra Y pido a Espíritu Santo Mientras yo puedo hablar Que seas tú el que das el consejo Que seas tú el que hablas A los corazones No yo Señor Pero úsame Te lo pido Padre Todo en el nombre De Cristo Jesús I ask it in Jesus name And before you sit down I'm gonna I'm gonna Tell somebody Hermano Say brother Are you doing anything For the Lord Hermanos Estás haciendo Algo para el Señor Are you doing anything For the Lord Woo Estás haciendo algo Para el Señor Que duro verdad Pero el título De este mensaje Se llama Se pueden asentar You might be seated Como se dice Deleítate a sí mismo En Jehová Delight Yourself In the Lord No matter what Deleítate en el Señor Anything that you do You delight And you do things In the Lord Nosotros cuando vamos A hacer algo Tenemos que hacerlo Para el Señor Y nos estamos Deleitando en el Señor We are delighting Ourselves in the Lord So Paul says In Colossians Pablo dice En Colossians Y todo lo que hagáis No importa lo que Estás haciendo Dice Hacerlo De corazón Ok Do with your heart Como para el Señor Y no para los hombres Cuando nosotros Tenemos que perdonar A alguien Que nos ofendió Lo hacemos Para el Señor When you have to Forgive somebody That offended you Or hurt you You have to do it For the Lord You do it You have to do it As soon Unto the Lord Para que puedas Perdonar Pero si tú Perdonas Y no olvidas Eso es algo Diferente Sometimes we Forgive But we don't Forget So that means That you still Holding that Grudge And you haven't Really forgiven Entonces esto Quiere decir Que estás guardando Ese rencor Y realmente No has perdonado Ok Entonces cuando nosotros Vamos a perdonar A alguien Lo tenemos que Sueltar Que salga Esa raíz De amargura Del corazón You know That root Of bitterness Of unforgiveness Esa raíz De no perdonar Tiene que arrancarla Del corazón You need to Pluck it out Of your heart So it's no longer There Y esto es para Todo Entonces dice Y todo lo que Hagas No importa Lo que hagas Ok It doesn't matter What it is Nosotros sabemos En el día Cuando alguien Te pide Ayuda por algo Claro Vamos a orar Como el mensaje Que prediqué La otra vez Oraste por ello You know You know Sometimes We have to We want to help And we want to bless Everybody But there's A lot of times Did you pray about it Also Because if somebody Like it's happened Here before Nos ha pasado Cuando viene gente Dicen que aquí Dan dinero Y los que quieren Emborracharse Quieren dinero No para Para que sea Bendición Quieren el dinero Para comprar Cerveza Entonces Nosotros Tenemos que Usar Yo no le quiero Ayudar a alguien Que se va a Emborrachar Y luego se mata Está en un choque O mata a alguien I don't want to Help somebody Because the word Everything that we do We do as unto the Lord So if you don't help That person If you don't help them Then you're Helping them By not helping them To go get drunk Si me entienden Como digo Entonces si tú Quieres bendecir A una persona Y tú sabes Que los motivos De esa persona Están mal Que quiere dinero Para emborracharse Entonces sabes Cómo le vas a ayudar No darle El dinero Dios le hace De esta manera Muchas veces Nosotros queremos Que el Señor Nos bendiga Con cosas Y Dios Nos oye Pero no nos da Esa No nos contesta Esa oración Porque sabe Que nos va a dañar You know God knows That when we're praying For something Como hay personas Que dicen Y si me gano La lotería Y yo le voy a dar El 10 por cierto O 20 por ciento Al Señor Perdón la palabra Mentiroso Sometimes we're Already playing We'll pray Oh I'm going to pray To God If I win the lottery I'm going to give them My 10 or 20% Excuse And I'm sorry For what I'm going to say Liar Porque no lo vamos a hacer Cuando ya miramos Ese montón De dinero Como la iglesia No lo necesita Él no necesita Que le ayude Quien se lo manda Yo no le Yo no tengo la culpa Que está pobre I mean It's not my fault That he's poor Or she's poor It's not my fault Why should I bless them That can happen People will start You know It's always been with people Greed And power How do you say Greed Bueno mira Yo no sé Voy a decir Cuando uno es Agarrado Cuando dice Mío 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 Ese es mío También Greed No hay déjalo No lo toques Ese es mío Pero yo lo cumplí Pero yo soy Yo soy el dueño Es mío Greed Y Empower Cuando uno quiere El poder Quieren que Señor Quieren que lo conozcan Quieren que sepan de Él When people want To be known But it says here That anything that you do Do as unto the Lord Not for you Not for your glory Cuando Cuando tocamos la guitarra Cuando yo toco la guitarra Y canto Yo no lo hago para mí Para que ahí Se vienta para cantar el hermano Y Está bonito Y uno está Papacheando a esa persona Y aquel se dice Wow Y yo me viento Cuando el Señor Nos da talentos hermanos Nos da los talentos Para Él When God gives us gifts He doesn't give you The gift For your glory Or your fame He gives you that gift For His glory And His fame No es para el hombre Todos los que Hay muchos cantantes En todo el mundo Que tienen dones Y se van Y se hacen famosos Para el mundo Pero Ellos no recibieron Ese talento Ese don Nomás por suerte O tenían una patita De conejo Do you understand What I mean People that receive These gifts And then they get Rich and famous It wasn't luck Or it wasn't The rabbit's foot Muchos años Escuché al predicador Predicador R.W. Schombach Many years ago I heard R.W. Schombach Say They say That the rabbit's foot Is good luck Then If it's good luck Why did the rabbit Lose it then Si dice Si la patita De conejo Es buena suerte Entonces Como el conejo Perdió su patita Si es buena suerte Él dijo Ese predicador Nunca se me ha olvidado Ya paz Descansa Se fue con Cristo He went with the Lord Entonces hermanos Cuando nosotros Hacemos algo Es como para el Señor No importa lo que sea Cuando tú vienes A la iglesia Yo no se mira Nosotros Venemos Y estamos aquí La pastora y yo Y quisiera yo Que se vinieran Más temprano Los hermanos Para que nos ayuden A preparar A limpiar A recoger Que prendan El equipo Que preparen Todo Y eso lo debemos Hacer como para el Señor Ya está listo Todo It's ready It's not I'm not doing it For pastor I'm doing it For the Lord I get up early Because I'm doing it For the Lord Y está bien padre Estoy dormiendo I'm sleeping real good The pillow feels good But I'm going to get up Because I'm doing it For the Lord Yo me voy a levantar No voy a ser flojo I'm not going to be lazy And I'm going to go to church Because I'm doing it For the Lord No lo estoy haciendo Para mí No lo estoy haciendo Para Él No lo estoy haciendo Para nadie No lo estoy haciendo Para Él Por eso dice Y todo lo que hagas Anything that you do You got to do it With your heart Y no lo hagas Para que Wow Y el hermano se vienta No No importa de eso Hablo de todo tu corazón No esperando nada Do with all your heart Como hay personas Que me dicen Y hermano What's in it for me Hay hasta Cristianos que Que Cuando me han hablado Predicadores O me han hablado Bandas cristianas Y me dicen Hermano ¿Y cómo están Las ofrendas? Me preguntan Wow They'll ask me Questions like You know They want to come to church They want to Hey brother But you know How are the offerings? O me preguntan Hermano ¿Y cómo está de gente? Quieren ver Si hay muchos o pocos They want to know If There's a lot Or a few Si les digo Que hay poquitos No está bien hermanos No that's okay Brother Thanks anyway Thank you Gracias A veces Me siento Y les doy Una regañada De amor Una santa regañada When they talk to me Like that As much as I hate To say But I rebuke In the Lord And I exhort En los currículos Regaño Lo que tienes que hacer Es orar Ya estás bien lejos De Dios Then you need to pray Because you're so far From God Because you're focusing On the money You're focusing If there's going to be A lot of people You're focusing If there's good offerings Te estás enfocando Si hay suficiente dinero O si hay mucha gente Una vez un hermano Me dice Hermano En este negocio No hay feria One brother One time Told me You know brother In this business Serving the Lord There's not enough money And I told him You're wrong with that Tú estás mal Porque Él es el Dios De todo el oro Y la plata Habrá algo difícil Para Él He is the God Of all the gold And the silver Is there anything Hard for me But you You're focusing On God The wrong way Te estás enfocando En el Señor mal Por eso dice Y todo lo que hagamos Hazlo de corazón Como para el Señor We have to do it For the Lord Mira dice En Efesios En Efesios 6-7 En Efesios 6-7 Mira como dice I'll read it In another version In English And then I'll read it In Spanish Dice Do your work And be happy To do it ¿Qué tanto están Haciendo su trabajo Y están todos enojados Repelando y quejándose? How many are When you do something And you're Complaining It's not my job Ese no es mi trabajo A mí no me pagan Por eso They don't pay me For that That's not my job Work as though It is the Lord You are serving Not just an earthly Master Dice Hagan Su trabajo De buena Gana Como si estuvieran Sirviendo al Señor Y no a los seres Humanos Si Hasta cuando vas a Trabajar en la Compañía Y tu maerdomo Te dice Juanito Quiero que hagas Este trabajo Pero ese no es Mi trabajo A mí no me pagan Por ese trabajo That's not my job I don't get paid For that job Y aquí dice Que Cuando nosotros Somos cristianos Y amamos al Señor Mira esta palabra Es para El cristiano Si tú quieres Agradar a Dios If you want to Please God You see You don't do it You're not If you do it for man You do it to God first And then you're going to do it for man Even if it's not your job Aunque no es tu trabajo Tu trabajo es algo diferente Y luego te ponen a Barrer o limpiar Los baños ¿Qué tienen tan locos? Are they crazy? No I mean you still got a job And they're paying $25 an hour Just to clean the bathrooms And you're mad Te están pagando $25 an hour Para que limpien Los baños Y te da coraje Porque tú no te quieres Uh Yo no me puedo ensuciar They're paying you A lot of money I know that's not your job But I need somebody To clean the bathrooms Yo sé que no es tu trabajo Pero ahorita Tú eres el único Y te necesito Anda limpia los baños Repelando Hijo I hate that boss I hate him Odio a ese hombre Y no está la paz ¿Puede pasar esto Con los cristianos? Claro que sí Porque somos humanos This can happen to us Por eso Let's read Psalms 37 Vamos a leer el verso Psalms 37 Verse 4 ¿Cómo dice? Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él te consereda Las peticiones De tu corazón Deleítate también en el Señor Y Él te dará The desires Of your heart But you gotta Delight yourself In the Lord Okay Let me see ¿En quién te deleítas tú? Who do you Delight yourself In? In the Lord? Or in yourself Or the world Or your desires Or your pleasures Who do we Delight ourselves in? ¿En quién nos Deleitamos nosotros? ¿En el Señor? ¿O en el yo? ¿O en los deseos De la carne? ¿O en los placeres Del mundo? ¿En qué nos Estamos deleitando Nosotros? Who are we Delighting ourselves in? You know King David Delighted himself In the Lord Like for example El salmista David Se deleitaba En el Señor Por ejemplo El salmo 23 El verso 1 Psalms 23 Verse 1 What did he say? He was delighted The Lord is my shepherd I shall not want Jehová es mi pastor Nada me faltará Se estaba deleitando Dice Jehová es mi pastor The Lord is my shepherd He was delighted Who was his shepherd Y el decía No me falta nada I have no need of nothing ¿Ah? Tú puedes leer Todo el salmo ese Cómo se está deleitando En el Señor En el salmo 23 How he's delighting himself In Psalms 23 Psalms 27 Se está deleitando ¿Cómo dice? Jehová es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Mira cómo dice The Lord is my light And my salvation Whom shall I fear? The Lord is the strength Of my life Of whom shall I be afraid? He was delighting himself He says The Lord is my light He is my salvation Hay muchas cosas Dice He is my fortress He is my shield Él es mi Mi escudo Él es Se deleitaba en el Señor No importa En la lucha Y en la prueba Y en el dolor Y en los problemas Por ejemplo Por ejemplo You know He delighted himself In the Lord You know In whatever situation Whatever problem Whatever difficulty Whatever would come In his life Por ejemplo Chapter 34 Verse 4 I believe And verse 6 Como dice en el Salmo 34 El verso 4 Como dice Dice mira I sought the Lord And He hired me And delivered me From my fears ¿Si? Se estaba deleitando Aunque estaba pasando Por algo Estaba pasando Por temores He was going Through fears But He would Delight himself In the Lord And the Lord Would deliver him From those fears Dice busqué a Jehová Y Él me oyó Y me libró De todos mis Temores Se estaba deleitando Estaba haciendo La voluntad del Señor Como dice Todo lo que estaba haciendo Lo estaba haciendo Para el Señor Y se deleitaba En el Señor Porque lo estaba haciendo Para Él You see He was delighted Because everything That He did He was delighted And doing What was pleasing In the eyes of God Or in God's ears Era Él estaba haciendo Algo que era Agradable En lo que Dios Se complacía De oír O ver Porque Dios mira todo Y oye todo Dios ve todo And hears Everything You see King David Said that Otra vez lo hace En el verso 6 In verse 6 He does the same thing He was going through fear But he was also Going through anxieties Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas Sus angustias You see Tenía muchas Angustias He had fears He had anxieties This poor man This poor man cried And the Lord Heard him And saved him Out of all His troubles That's what we have to do Como cristianos Si yo digo que yo soy cristiano Y Cristo vive en mí Entonces yo tengo que hacer las cosas En el Señor Y deleitame En el Señor ¿Cómo dice el Salmo 34 El verso 1 How does Psalms 34 verse 1 says Dice I will bless Si It's like saying I'm going to delight in the Lord At all times I will bless the Lord At all times His praise shall continually be In my mouth Yo me voy a deleitar En el Señor Como dice en español Dice Bendiciré A Jehová Nomás cuando me cae El cheque En los viernes I'm just going to Delight myself In the Lord El cheque El cheque Ya cayó El cheque No hombre Praise God Do you understand What I'm trying to say Only when it's And Y me voy a En los mandos Forget it A nadie le gusta Los lunes La mayoría de la gente Que nomás trabajan De lunes a viernes Cuando ya llega Y lunes otra vez Monday again You know People that have They work Mondays to Fridays They love Friday Because that's when They get their paycheck I mean I know there's people That get Every 15 Or every Every other week Cada otra semana Pero los que reciben Su cheque Cada viernes Oh man People that get Their check Boy they're rejoicing Praise the Lord God bless me brother Y luego el lunes Yo no sé Porque Dios No me oye You know On Fridays We pray Praise the Lord God Heard my prayers And then On Mondays We come I don't know Why God Doesn't hear My prayers Que tremendo Verdad Como somos Nosotros Nomás lo que le gusta La carne Whatever the flesh Like But no Hombre hermano Ese no es mi trabajo It's not my job Pero hermano Yo te digo una cosa Que cuando tú comienzas A hacerlo Para el Señor Vas a tener una paz When you start doing things For the Lord You know His peace Will guard your heart Will guard your mind And you're not gonna get bitter La paz del Señor Va a guardar tu corazón Y tu mente Y no le vas a dar provecho A la amargura No le das O que te enojes O que haya enojo Or to get angry Because why Because your heart is so You delight yourself in the Lord That there's no There's no room For anger to go in there Cuando te llenas del Señor No hay espacio Para que entre El coraje O entre el temor O entre la angustia Que tantos hermanos Se angustian No levanten la mano How many get You know Get anxiety Or you get stressed out Que nos estresamos No, no levanten la mano Porque no queremos No queremos Don't lift Estamos acá Yo me estoy Deletando con el Señor Y luego de repente El niño Andale niño La hermana La mamá Se está gozando Y se está gozando ¿Qué no me ves Que estoy llorando? You're praising the Lord Thank you Jesus Praising the Lord And the little kid That your son Or your little You're making too much noise Oh my God Can y'all be quiet I'm praying Oh la la What happened ¿Qué pasó aquí? Y dice que nos deleitemos Que todo lo que hagamos En el Señor Lo hagamos para Él Y nosotros acá Oh my God Los niños están Haciendo mucho rido Y de repente Nos da Un que ese es El coraje Que me da Pero apenas Estábamos alabándole Con las manos Arriba Y el coraje Que me da You know We're praising the Lord And everything Oh Almost speaking In tongues And then Oh I hate that When I'm praising the Lord And then you make noise Oh my God Can somebody shout Praise the Lord Man alive Si pasan esas cosas Hermano Por eso nos tenemos Que deleitar En el Señor Dice Deleítate A sí mismo En Jehová No dejes que nada Ni los niños Si Los niños Gritones Te estás goceando Y de repente Entras en la casa Llegas de la iglesia Apenas llegas En la iglesia Y nomás llegas En la casa Y mires el regadero De ti En los Allá Todas las vasijas Los trastes Y De repente La paz de Cristo ¿Para dónde ganó? You know You're praising the Lord And you were prophesying And speaking And then you get home And you saw the house Upside down And where did your Peace of God go? ¿Para dónde ganó? Si no dicen Gloria a Dios Digan Ouch Dios Está tremendo hermano Pero esta es la palabra Del Señor Tenemos que Tenemos que permitir Que la paz de Cristo Guarde este corazón Y esta mente Tenemos que permitirlo We have to do Como dice Todo lo que hagamos We have to Allow I have to Cuando tú haces algo Para el Señor Es una decisión Que tú vas a hacer Y tú dices Yo voy a permitir Que la paz de Cristo Guarde este corazón Y esta mente You know You're making a decision It's coming out From you And you know I'm making the decision That I'm going to allow him I'm going to let him Guard my heart And my mind So that way When I get home And the house Is upside down I don't lose The peace of God Así voy a Yo voy a permitir Y voy a dejar al Señor Que guarde este corazón Voy a recibir Voy a hacerlo Para el Señor Porque cuando yo voy a dejarlo Que guarde mi corazón Y mi mente Porque cuando llegue a la casa Y la casa está al revés No me salen los No me Perdón hermano Como lo voy así No me salen los cuernos Que feo Si oye ¿Verdad? Sounds terrible You know That way we allow The peace of God And the little horns Don't come out Y el chamuco mira Wow A esto no lo puedo hacer Que caiga I can't make this guy He can't He doesn't fall I was listening Yo voy a terminar con esto Estaba escuchando A Juan Ramirez I think his name is John Ramirez He was Era satanismo Por 25 años He was Satan Satanist For 25 years And I was listening To some of his testimony When he said When he would come to Some churches O venían a las iglesias If that was their turf Si era el barrio Donde ellos ponían Maldiciones Where they would put curses In that church Or That family Or that Ese barrio Ellos Como eran satanismos No querían que Dios Sobrara Entonces lo mismo La gente que trabaja Para satanás Empiezan a poner Las maldiciones They begin to put curses In that Brujería Chicería Lo que sea Maldiciones En las iglesias Para que La gente no venga A la iglesia Para que no busquen A Dios Maldiciones Para que uno Se quede en la casa Que haya pleitos En los matrimonios Que haya rebeldía En los hijos You know That there's Fights In the marriages That there is Unfaithfulness Unfidelity Que no haya Que no sean fieles Uno con otro El mujer y hombre Que haya You know Rencores Or even rebellious Children And they say Curses But he says He says Some churches We could Si ganábamos Pero había Unas iglesias Que no podíamos He said There were certain Churches That we would Try And we would Try to see If we would Enter and destroy That church Spiritually En las maldiciones And the curses And the curses He says But that church Was a praying church That church Was delighted In the Lord Dice Esa iglesia Se estaban buscando Y oraban Y se deleitaban En el Señor Y decía Él No podíamos Penetrar No podíamos Entrar Y destruir Esa iglesia Porque estaban En ayuno Y en oración Because they were In fasting And praying And they were Seeking for God But he says There were some Churches That boy It was Doomsdays For them Había iglesias Que si de veras Podíamos Destruir Esas iglesias Mira este hermano Ya es hermano En Cristo Y al Señor Lo salvó Y lo cambió Y él Da ese testimonio He talks About that Los que buscan Al Señor Los que se conectan Con el Señor Dice la cosa mala No podía entrar No podía Destruir The ones That were fasting And praying And looking for God He says We could not Be victorious In those churches Es bueno Que nos deleitemos En el Señor It's good To delight In the Lord And I encourage You mis hermanos Si tu no oras Y bendices Tu hogar Tu casa Yo te animo Que lo hagas Y lo tienes que hacer Todos los días If you have to do it Every day Then do it Every day Do it every day And anoint your house And bind and rebuke Whatever Whatever the Lord Puts in your heart Tu oras Un que es tu casa Tu puedes decir Pastor puede venir Yo puedo ir Pero tu puedes hacerlo También I can come over To your house And bless your house But you have The authority And the power To do it too Tu tienes Tu tienes Esa autoridad Y todo lo que Tu hagas Halo como para el Señor And anything That you do Do it Do it As unto the Lord And I guarantee you That the enemy And the gates of hell Will not prevail against you Y yo te digo Que Que ni el diablo Ni todos sus poderes Van a poder Como dice Privileciar Lo que tu estás haciendo Para el Señor They are not going to prevail I don't know if I said That word right But close enough I think Ok Can somebody shout Praise the Lord Hermano reciban Esta palabra Es para ayudarnos Crecer Yo sé que En muchas iglesias No nos enseñan Oye Escuchamos las predicaciones Pero no nos enseñan Que es personal They don't teach us That it's personal You know I mean I've been criticized But it doesn't matter Ha sido criticado Pero no le hace Porque yo digo Si me critican Me están criticando Me están criticando El Señor If they're criticizing me And they don't agree That's fine A Cristo lo criticaron Jesus was criticized They criticized him And they did not agree With him The Pharisees And the Sadducees And the scribes Did not Even the priests They none of them No estaban de acuerdo Con él Los sacerdotes Los faliseos Los escribas No estaban de acuerdo Y lo criticaban Y hablaban mal De él Yo oro al Señor Y le pido Señor Ayúdeme Nosotros podemos Entender la escritura De una manera Pero yo no la quiero Explicar como yo la entiendo Yo quiero que tú me des Revelación El Espíritu Santo Nosotros realmente Podemos entenderlo A la esencia de nosotros Pero que realmente Nos quiere demostrar El Señor Que nos está diciendo Con esta palabra What is he actually Saying in this word You see Praise God Like Pastor Yama We'll praise the Lord Anyway Alabado sea el nombre De Cristo De todos modos Deja hacer una oración Por las personas Que están ahí En el Facebook Y en YouTube Quiero orar por ti Quiero orar Nomás levanten sus manos Hermanos Luego ya vamos a pasar Yo no sé si hay alguien En esta mañana Que quisiera recibir A Cristo en su corazón I don't know There's somebody That would like to invite Jesus into your heart I'd like to Present him to you today If you're ready To invite him Into your heart Te lo quiero presentar Si deseas en tu corazón Invitar a Cristo En tu corazón Y si tú estás listo Para recibir al Señor En tu corazón Todo lo que tienes que hacer Es repetir esta oración Que voy a hacer All you gotta do is If you're ready To accept Jesus Repeat this prayer with me Pray with me Just close your eyes Ora conmigo Vamos a hacerlo en español Y luego en inglés Y quiero que digas conmigo Pero cuando lo haces Como dijo Como dijo aquí Todo lo que hagas Hazlo con todo tu corazón Como dijo La Escritura Dice Anything that you do Do with all your heart So right now When you're inviting Jesus O si eres una persona Que estás viviendo Con un pie adentro Afuera But you're gonna get restored Te quieres restaurar Con el Señor Hazlo para el Señor Y quiero que digas Padre Me presento en este momento Reconozco Que soy pecador Que he fallado Te he ofendido Pero también sé Que Cristo murió Por mis pecados Cristo Perdóname Por todos mis pecados Entra en mi corazón Cámbiame Cambia mi vida Y lávala Con tu preciosa sangre Quiero vivir por ti Gracias Cristo Now let's pray In English And say Father I come to you This moment I know that I'm a sinner But I also know That Jesus Died for my sins Jesus Jesus Forgive me For all my sins Come into my heart And change my life Change me God Change me I want to live for you And wash me With your precious blood Thank you Jesus Amen Dios me los bendiga Deja ahora por todos Padre en esta hora Gracias te doy Por la grandeza De tu nombre Y te pido Señor tú conoces Cada corazón Conoces cada necesidad Yo no Yo no conozco Yo no sé Lo que mi hermano Mis hermanas Están luchando Pero en el nombre De Jesús Tomo la autoridad Y reprendo Ese espíritu Ese demonio Esa enfermedad De coronavirus Lo cancelo En el nombre De Jesús De personas Que están enfermos Del coronavirus Cancelamos Ese demonio Esa enfermedad Ese espíritu De enfermedad Te cancelo En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Cristo También reprendo Toda enfermedad Como tumores Zúcar En la sangre Diabetics En el nombre De Jesús Tumores Cáncer Toda clase De enfermedad La echamos fuera También de la mente Señor Cancelamos Bipolar En el nombre De Jesús Cancelamos También Señor Asperger En el nombre De Cristo Jesús Cancelamos Toda clase De enfermedad En la mente Todo demonio Y declaramos Mientras orando Y declaro Que mientras orando Cristo es el que Te toca Te sana Te libra Te levanta Te libra En el nombre De Cristo Jesús Recibe tu bendición En el nombre De Cristo Jesús Recibe tu victoria En el nombre De Cristo Jesús Recibe Tu milagro Y en Cristo Jesús Padre Celestial Todo esto Te lo pido En Cristo Jesús Y todos Dicen Amén Y Amén Dios Te bendiga Te bendiga